¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Sí! ¡Se ha ido la otra parcela! ¿Dónde está la cabrita? ¡Se ha ido! ¡Ay, pobrecita! ¡La otra parcela se ha colado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se ha caído! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido la otra parcela, la cabra! ¡Pequeñita! ¿Dónde está? ¿Sí? ¡Ay, pobrecita! ¡Suscríbete! Gracias.